Muy buenas amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar qué es el Snap Layout. Vamos a abrir una carpeta y en esta carpeta vemos que si le damos a esta parte aparece esta opción. Ahora aparece de manera instantánea. Como pueden observar algo que sale arriba, si muevo hacia arriba podemos organizar de manera más rápida nuestras cosas. Y podemos hacerlo de una manera sencilla. Esto es lo que se llama Snap Layout. Esta es la nueva función que acaba de salir en Windows 11, la versión 22H2. Esta función que tenemos aquí ahora podemos hacerlo de manera instantánea sin importar el lugar que estemos. Si tenemos otra carpeta por aquí. Podemos hacer que esta función se ejecute sin importar el lugar que estemos. Es cuanto. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias.